y podrían ser más de tres millones de pesos los que la anterior sociedad de padres de familia del cebetis número treinta y seis se niegan a entregar a sabiendas de que ya existe una nueva directiva de padres la cual está legalmente constituida por lo cual ya se han denunciado a personas que hicieron el millonario de desvíos de recursos esta información la de conocer la abogada juanita felipe la abogada juanita olal de felipe señaló que se trató de llegar a una conciliación con los involucrados en el desvío del recurso económico de la institución pero no quisieron llegar a un acuerdo para la devolución del dinero realizado diversas entrevistas por parte de las personas que estaban como pues como como encargados de la asociación de padres de familia sin embargo pues ahorita la nueva asociación de padres de familia trae documentos legales no no será poco ni nada por decir los documentos legales que han sido revisados por las autoridades estatales en los cuales definitivamente les han dado el visto bueno tan es así que ya están inscritos en registro público y tan es así que los otros integrantes de la de la asociación que ya ahorita fue destituida pues ya no no se conocen y pues ya no no pueden hacer nada en contra de eso porque aquí se plasmó la voluntad de padres de familia en una asamblea en donde estas personas fueron destituidas y pues contra eso que se puede hacer ellos se alegan y dicen no es que nosotros todavía somos pero pues desde el 14 de noviembre que pasó esa junta de padres de familia hasta la fecha tal estamos en agosto y ya no se han parado por la institución del cebetes todos los documentos todos son legales documentos nada más que se hayan realizado ante notario público son documentos que pasaron ante autoridades estatales y que revisaron y que estos documentos como los encuentran legales definitivamente pasa y qué sucede con los tres millones que hablan que hay de desvío de recursos es que hay una cantidad de importante desvío de recursos pero por parte de la asociación pasada que no quiere devolver el dinero incluso te adelanto y hay denuncias interpuestas en contra de ellos por esa circunstancia o sea se les ha pedido en forma reiterada que devuelvan ese dinero porque ese dinero no es ni de la sociedad de padres es de los alumnos no fue manejo de la directora no de hecho es una situación bien bien delicada que pero que en la asamblea en donde se destituyó a los antiguos presidentes de tesorera y secretaria el documento donde está la nueva asociación de padres de familia constituida y también documentos donde se necesitan todos los poderes a los antiguos dirigentes todavía porque te digo porque desde el 14 de noviembre a la fecha estos han manejado recursos pretendiendo decir que compren cosas para la escuela incluso pretendiendo llevar facturas solicitando que se las firme dirección pero son facturas de cuestiones que nunca llegan a ser millones de pesos ahorita ahorita estamos hablando de que no es una cuestión de un poco más de tres millones de pesos que no quiere regresar con información de mito malacara para su colomón cloba edelin de la cruz bueno pues este problema este conflicto por la mesa directiva de la ciudad de padres de familia ya tiene pues bastante tiempo en el cebetis número 36 y bueno uno se queda impresionado de que pues los ingresos por el pago de cuotas pues puedan llegar a millones de pesos estamos hablando en este caso de tres millones los que supuestamente se han desviado pero pues todo está todo está en litigio vaya no no hay una resolución final supuestamente ya se había establecido una directiva la directora del del plantel convocó que se estableciera otra cambiaron cuentas bancarias en fin es es grande el conflicto que priva ahí en ese plantel educativo de nivel bachillerato y que no se va a acabar hasta que el coordinador estatal o director estatal no sé cómo se llame el el puesto de esta persona juan ramón pues intervenga en este caso porque pues no puede ser que como dices ya lleva varios tiempo los problemas en esta institución que inclusive por ese motivo pues ha visto bastante afectada su imagen siendo que el cebetis 36 pues siempre ha sido un plantel que es muy demandado por la comunidad estudiantil y por los propios padres de familia y pues que ahora por toda esta problemática que se da entre la dirección y las sociedades de padres de familia en turno pues se va se ve afectada la imagen del plantel entonces te digo esto no se va a acabar hasta que el coordinador estatal el el director de los cebetis venga a monclova y diga de qué se trata juan si no incluso si le veía avanzo más al SAT porque pues la cuenta de esa que están hablando de los padres de familia está vinculada ya al SAT y bueno la inconformidad de la directiva de padres de familia que está denunciando esto es que dicen que se autorizan recursos cuantiosos por ejemplo para viajes de maestros para viáticos y pues se supone que eso debe ser para beneficio del plantel no para que anden los maestros viajando pueden ser no sea reuniones de temas educativos pero pues es para los alumnos no y y pues algo el malestar que existe ahí entre padres de familia incluso de que pues le han pagado a una abogada más de 100 mil pesos por asesoría jurídica total está bastante grave el conflicto en esta institución estaba yo buscando el nombre te digo del director estatal de los cebetis y es que pues comento esto porque siempre la directora hilda nunca quiere dar declaraciones no sé si te has fijado que que brotan los problemas brotan las inconformidades no da la cara y la directora pues no dice nada este a lo mejor no es porque no quiera decir nada sino porque tiene un superior que pues por ahí pasa algo y él debería de venir a a decir de qué se trata pues sí también silvia pero ya su nombre se manchó bastante a lo mejor no tiene culpa de todo lo que está ocurriendo pero al no dar la cara yo creo que debe salir a decir oye no me están difamando etcétera tú crees que el el director general pues siendo que es el jefe de la directora del cebetis al ver todos estos reclamos pues tendría ya ver que ha venido a ver qué está pasando no pues si el mi superior no no aclara pues yo voy a salir porque sabe por medio mi nombre a mí se me hace muy extraño que la directora no no haya salido a dar la cara no no muy extraño que el director estatal no salga porque finalmente él puede tomar decisiones en cuanto a la directora local